El Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán es una organización con una tradición de más de 50 años de experiencia, conformada por un grupo consolidado de profesionistas que trabajan en el desarrollo de infraestructura de primer nivel en beneficio de la sociedad. Esta asociación firmó un convenio de colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que sus especialistas participen y colaboren con información, investigación, asesoría y capacitación en la ejecución del proyecto Tren Maya. La colaboración de los profesionistas es totalmente indispensable porque con eso podemos nosotros tener la certeza de que las cosas están haciendo bien. Estamos totalmente capacitados, muchísimos de nuestros ingenieros son ponentes, incluso mundiales, son los mejores en la materia en cuestiones de concretos, patologías, estructuras, vialidades. Entonces, el que nosotros estemos siempre ahí pegados, supervisando y mostrando la transparencia y verificando la transparencia de todos los procesos, tanto de ingeniería como las propias licitaciones, van a darle una claridad mucho mayor a este tipo de proyectos. Gracias.